Este evento sencillo, pero muy significativo para el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Cumplir 45 años, pues se dice rápido, pero significa mucho para todos los que han entregado muchos años de su trabajo, de su vida. Yo creo que este es un día para Coahuila de recordar, de alguna manera hacer un homenaje a todos esos hombres y mujeres que han pasado por CONAFE inicialmente quizá en busca de una beca para seguir estudiando. La mayoría de los que estamos aquí somos los que de alguna manera apoyamos la educación comunitaria en todo el estado. Entonces, ¿qué es este homenaje? Pues es un homenaje a todos los que han pasado, yo les decía, por CONAFE. Se nos han venido muchos jóvenes, han trabajado con nosotros uno, dos, algunos quieren quedar hasta tres o cuatro años. CONAFE viene a cubrir ese hueco de falta de atención en los lugares donde, porque eran menos de 20 niños, no podían mandar un profesor o una educadora. Entonces, CONAFE cubre así los servicios de educación básica. Entonces, es la primera parte de la gran tarea de CONAFE. Y la otra parte es que los que nos ayudan a dar esa educación básica, que son jóvenes jóvenes, desde 17 hasta 29 años, una vez que terminan su servicio de uno, dos o tres años, una vez que se hacen acreedores a su beca, tienen que seguir estudiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!